. Bueno, creo que tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría grabar porque, claro, lo vais a estar pensando. Este tío, qué bien se lo das, ¿no? ¿A qué estáis pensando eso? Claro, está ahí con la tarde y tal, ¿no? Y nosotros aquí sentados, ¿no? ¿Sí o no? Lo vais a estar cachando eso. Ah, confesarlo. Bueno, ¿por qué no hacemos algo original? Algo que no se suele hacer en los congresos. Menos en los congresos en Mercedes. Venga, vamos a hacer historia, ¿os parece? ¿Os gusta Queen? ¿Hay fans de Queen? ¿Sí? Pues, venga, ahora vamos a hacer historia. Vamos a hacer una de Queen, pero todos juntos. Porque esta canción de Queen es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer que los clientes formen parte de la empresa. Es una canción que se llama We Will Rock You. Y esta canción la compuso el guitarista de Queen, Brian May, y cuando la compuso dijo, voy a pensar en una canción, voy a poner una canción pensando en cómo va a sonar cuando la toque con mis fans. No para mis fans. Es decir, todos nosotros. Así que, sois tres. Sois tres sectores. Vamos a ponernos todos de pie. Por favor, así estrellas. Estoy preocupado por mi sangre. No quiero. Yo voy a tener que hacer despedida de Queen y de Brian May. Es mi cine. No pasa nada. Estrellas los brazos, por favor. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer. Sois tres. Vamos a hacer. Vamos a ver los de los extremos. Es decir, vosotros y vosotros vais a hacer una cosa que se llama Body Percussion. Tengo si un gol por aquí, que es... Venga, conmigo. A vosotros no. Gracias. Está muy bien. Muy bien, ¿no? Ahora vamos a los tractantes. Hay que darle su oportunidad. Claro. Sabéis lo que queréis hacer, ¿no? Os doy el tono. We will, we will rock you. We will... No se oye. Hay que... No me pone emoción. Hay que ponerle pasión para ser como el empresario. Venga, pongas de pasión. We will, we will rock you. Ahora sí un aplauso para esto. Muy bien. Voy a hacer lo que quiero hacer. Son tres estrofas y yo acabo con un solo. Solo histórico. Ya si hacemos historia, todos nosotros. No, nosotros. ¿Vale? Empezamos con el Body Percussion. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Un, dos, tres. Maestros, dos, tres. ¡Vale! ¡Ele, vele, vele! ¡Apulenta, dos, tres! ¡Vale! ¡Apulenta, dos, tres! ¡Apulenta, dos, tres! ¡Mate! ¡Gracias! ¡Gracias! Volumen para la guitarra ¡Gracias! ¡Gracias!